cómo están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador es una completa locura lo que se está viviendo ahora en el salvador así que como ustedes saben el día de hoy inicia por completo entrar la entrada en vigencia de la bitcoin convirtiéndonos así en el primer país en todo el planeta el globo terráqueo en usar bitcoin de manera oficial saben ustedes que hay países en donde no tienen la alternabilidad y han tenido que usar otra moneda le voy a poner el caso de venezuela en venezuela fue un fracaso ellos iniciaron con el petro se llamaba su moneda virtual no funcionó posteriormente intentaron potencializar más su bolívar creo que así se llama su moneda y no resultó los venezolanos ahora ellos mismos como pueblo han tenido que adoptar el dólar o escuche bien adoptan el dólar de manera no oficial no importa que el gobierno ha dicho que no el pueblo dice que sí y ocupa el dólar incluso ocupa incluso el peso colombiano aunque no no esté en la ley escrita los venezolanos le vale y agarran dólares y agarran peso medicano menos su moneda porque está en devaluación qué es lo que implica todo esto el pueblo siempre va a buscar una mejor alternabilidad nosotros en el salvador dependemos mucho del dólar todo lo que le afecte a estados unidos nos afecta a nosotros nuestra economía todo lo que le beneficia a estados unidos a nosotros nos quedamos iguales no nos sirve de nada y qué sucede el bitcoin es una manera mucho más revolucionario de independizarnos de eeuu de la economía ya que al sol calumbra ahora el bitcoin nadie lo puede controlar todos pueden hacer uso de eso y lo mejor de todo que absolutamente nadie puede a ni un banco está controlado y usted puede hacer cualquier tipo de transacción sin cobrar ningún tipo de comisión ninguna empresa pero ahora ha habido un caos creo porque tanta gente que intentó descargar la bitcoin que bueno no se puede por el momento aquí sale chivo y dice no se preocupen sus 30 estipendios nadie se los quita hay que recordar que estipendio si usted me ve y no es de no es del salvador estipendio hemos acuñado esta palabra porque un diputado que robaba dinero él decía de que no era un dinero robado era un incentivo era un estipendio que se lo daba y bueno ahora son muy pocos los que han podido descargarla a un app las app d cómo se llama permítame ya le voy a corroborar las app de apple aún no han no nos han registrado pero en ese camino vamos así que hay que estar a cada momento activando la vamos a ver qué es lo que está aconteciendo según nos informa el presidente nadie bukele mientras tanto en la página oficial de chivo wallet entonces usted le entra acá archivo envía y recibe bitcoin y chivo wallet así que aquí puede ver usted que esta es la página con la que usted puede usar chivo wallet para recargar que es bitcoin y mire aquí le va a decir a usted inicio beneficios que es bitcoin y descargue ahí lo puede usted observar esta es la página oficial de bitcoin ahí dice liberen archivo y ahí está ya que ya 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 la gente quiere que liberen al archivo wallet ahí pueden verlo libérenme y en eso es que estamos viendo dice ya está chivo wallet en poder de apple google y huawei esperando a que esté disponible en sus tiendas no debería tardar mucho esperemos un ratito pero alrededor de cuatro horas va a tardar por el momento todo es una completa locura en el salvador a esta hora hay muchísima gente conectada así que si usted me está viendo en el salvador mire duérmase tranquilo usted esperó 30 años durmiendo tranquilamente mientras no gobernaban políticos corruptos entre arena y dormía tranquilo y es por los 30 dólares usted no está durmiendo tranquilo nadie no se los va a robar así que duerma relájese y el día de mañana pues ya puede sacar usted todos sus pagos de todo lo que usted necesita hoy hemos hecho historia familiar convirtiéndonos en el primer país en usar bitcoin miren yo aquí tengo también ya mi cuenta se lo voy a enseñar en van 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 quiero ver quiero ver la que se ocupa en el salvador a no aquí no la tengo esta es que yo tengo otras cuentas de bitcoin también una que ocupa aquí en europa pero aquí tengo en el salvador la que yo utilizo en el salvador se llama bitcoin bitch y bueno aquí se la voy a mostrar y bueno aquí puede ver bitcoin bitch donde está mi app bueno aquí está mire ahí puede ver la ley con bitcoin bitch que es esta que está aquí y esa es la que ocupó y yo he estado ganando dinero fíjese desde que viene ya voy por mis 60 dólares así que es importante que usted sepa cómo se utiliza muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador voy a estar informándole cada momento qué es lo que está pasando hasta pronto y no se les olvide como siempre mis brothers que puede usted suscribirse a mi canal y por favor denle click a este vídeo que está acá en donde el dinero alcanza cuando nadie bebe ese es el nuevo proyecto que hemos lanzado mi nombre es marcelo larín y aquí están mis redes sociales por si usted quiere seguirme